Muy buenas chavales, muchas gracias, acabamos de cumplir 800 suscriptores y que mejor que recordar los inicios de este canal cuando apenas teñimos 80 ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de algo muy importante en la vida de las personas, que son las rebajas La verdad es que es increíble como se puede ir a pelear a una mujer con un trapo, ¿eh? Bueno Águeda, hoy hemos estado en Oviedo de compras y hemos visto muchas tiendas bonitas Unas más caras que otras, ¿no? Sí, la verdad es que de un trapo por 99 céntimos a otro por 541 y tú coño, ¿qué pasa a ti? De nombres de tiendas no vamos a decir mucho, aunque bueno, la tienda de Shasa, esa de pañuelitos a un euro Shana Shana, ay Shana Se llama Shana Shop Ah, Shana Shop, yo pensé que, ¿por qué dice yo Shasa? Sí, zapatos por 2 euros, jerseys por 3, faldas por 5, pañuelos por 99 céntimos Aunque es verdad que la mayoría está un poco desubicada de precios El primer bar es cimífico de la esquina, que no sé ni cómo se llama, 1,70 por un pincho Sí, que era un poquillo asqueroso, ¿eh? Sí, no, parecía carne, caballo, ¿eh? Sí, o sea, la mítica lucha de queso que dices tú, Dios, pero eso estás... Pero bueno, puedes conseguir auténticas líquias como esto Una cinta de vídeo donde todavía se fabrican Ya, probad y grabos chinos, ya no hay cintas de vídeo, se han acabado a la edad Ni de vídeo ni de cassette Y qué hacemos con las cintas VHS Y qué hacemos con los vídeos beta Ya, aquí ni te tocó los vídeos beta Nada, digitalizarlo todo Digitalizarlo todo Digitalizarlo Digitalizarlo Digitalizar tu vida, chicos Digitalizar tu vida, chicos Buenas, estamos aquí en una nueva edición del vlog Quimeros o como quieran llamarse Hoy vamos a hacer un especial ¿Dónde está la caja? ¡Ah! ¡Super Nintendo! Super Nintendo, aquí tenemos a Dani Un experto de consolas, PSP, Xbox y demás Tú como... Tú eres de la nueva generación, de los de Xbox Sí, bueno Xbox, PlayStation Pero tú acabaste... Pero... La... No, bueno, la fantasía Acabaste con la experiencia mítica de la luz roja del Xbox, ¿no? Sí, tío Ahí ya... Pasco mi consola y bueno... Es que es la criba que tiene el Xbox Todo el basafor es de Xbox y la luz roja La luz roja... Un unboxing... De estos que se llaman por internet Un unboxing tal, ¿no? O sea, apertura de cajas Pues eso, pero abrimos y tenemos aquí la Super Nintendo como cuando se compró Porque yo soy muy curioso Lo que pasa es que yo la compré en 1996 Es decir, no es de las primeras, es de las últimas Y aquí tenemos la consola tal cual Esta es... Ahora la vemos y dijimos, joder, que generaba Pero en su momento era la hostia La hostia... Bueno, oye, tiene sus 16 días Bueno, aquí tenemos el mítico y cartucho Con el que vienen las últimas ediciones Que era el Super Mario World Más el All Star Que al principio se vendía el All Star Que era el 1, 2, 3 Y luego, eh... Viene con un solo mando Pero bueno... ¿Tienes qué pequeño es? Compré otro... La que ya no era muy grande Siempre teniendo el mando Mientras que busco el segundo mando Esta es la caja original con la que se vendían los mandos Que también se vendían aparte Ya empezaron a pingarnos Ahora a última hora directamente Nos hacen comprar los dos mandos Sí, es una mierda Te hacen gastar... Comprar la consola Más después gastar dinero en los mandos Que le podían traer el mando y la consola Fuego juntos, pero bueno... Y luego, venimos al archivo de cajas de juegos de Super Nintendo ¿Y qué hay? Bueno, no tengo todas aquí Es verdad, me faltan los importantes Porque es lo malo de tener dos casas Tenemos aquí, por ejemplo, para empezar El Killer Steam El primero que hizo en 3D La empresa... ¿Cómo se llamaba? Eh... No, Nintendo sí, pero... La productora No sé si es rare Aunque igual me matan Y dicen, ¿cómo dice Juanjo que es rare? No, no lo sé Pues me costó Y luego tenemos el Call Spot Oh... Call Spot ¡Hostia! Este... Había jugado yo un día... El mítico juego raro De una piruleta andando por la playa Matando cangrejos Sí, tío Lo leí... Lo leí... Lo leí... Lo leí... Luego uno que era muy freaky Y me costó un poco más Y lo compré también en 2005 Eh... Era un simulador de vuelo Eh... El Tour al Tour NoFlight Zone Así nada Es el Super Star Wars Este sí que molaba Este ibas a ir compilando La primera película Y vas a ir a... Que era muy buena Al Lucas este Eh... Era... No... Este era el Lucas New Walker Sí... El hijo... El padre... Y... El Darth Vader El que no lo viese es... Al Maquines New Walker El antiguoso La joya... La joya que tengo en casa Que aparte del Mario All Star Que oye el Mario siempre es Mario El Mario... Es que Mario es una leyenda Se le valoriza Eh... Este Anigma El... Este fue el último juego que compré El antiguo... Prica 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 son allá años... Lo compré en el 99 este Precio justo ¿Cuánto repudió esto este juego? ¿A este? ¿A cuándo? ¿A ahora mismo? Este juego costó un huevo Yo sé... Su época sería mucho Pero ahora le pondría... Dos o tres euros Como mucho Ahora mismo ¿Cuánto se debe costar esto en su momento? En su momento... Bueno pues... Poniendo en euros... Unos... Veinte euros Pues... Unos tres mil... En euros... Creo que son... Ochenta euros ¿Qué me estás contando? Doce mil novecientas noventa pesetas Unos tres euros Buenas... Hoy tenemos un biologo muy especial Hoy estamos en Vía Viciosa En Tierras Estúres Estamos en Rosales, Juanjo Bueno hombre... En la comarca de Vía Viciosa Mira... El limonar de mamá La figar Los patates Las lechugas Mira... Todos los plantines que tiene mamá Por aquí... Los goros En la huerta de mis goros Como dice Agueda Y vamos a presentar la primavera oficialmente Aunque ya hace ya semanas y meses que empezó Y vamos a... Ver... La pila del cuchu La pila del cuchu Y los gatinos Aquí vemos como... Hay una que está más despierta que la otra Lo que pasa que ahora están... Bueno... Merendando más bien ¿Eh? Qué chulis ¿Tú y tienes? ¿Qué opinas Agueda? Que son muy guapos Y tienen unos ojos azules más preciosos Sí... Ahora que me perdon los espetadores Pero lo hago para que lo vean Cuchuitinos Vean como están Mira... Esta... Hay una que está más despierta Uy... Que se nos enfadan Juanjo Es para que la vean Ya tienen ya sus dos semanas o el mes Porque... Mirad chicos, os presentamos Uy... A mi Nina Mi Nina A Cachucuitín Y el otro... Esta es despierta Este es un macho Un poco más malingues Chispito Chispito Muy buenas, nos encontramos en un nuevo videoblog Esta vez es especial Muy especial Especial Semana Santa Tenemos de voz en off A José Bueno José, aquí estuviste otro día ¿Qué te parece? ¿Cómo viste la iglesia por dentro? Cambiada ¿Cambiada por? ¿Qué viste cambiado? Bueno, porque ahora... Porque ahora no tiene santos Ah... Mira, estamos viendo aquí Como están restaurando ahora mismo todo esto Porque esto estaba todo cayéndose en ruina Y... Bueno, poco a poco van arreglándose las calles peatonales Bueno, pues vamos ahora a la iglesia de los San Juanitos estos Los... Ah, de San Nicolás de Barrio Esa Bueno, eh... Bueno, eh... José, ¿cómo se llama esto? El santo de San Pedro, ¿no? Mira, lo pone ahí ¿Dónde lo pone? Ah, sí, la compraría Bueno, estamos viendo aquí todo esto Esto es para la gente que vea... Que no ha podido salir a la calle Lo vea Bueno José Vamos a despedirnos Espero que todo haya sido bien grabado Porque si no me muero Eh... Es... Un viaje por Avilés Y su... Cultura de iglesia Una despedida, José, por favor Su cultura católica Y católica Vamos a marchar de aquí ¿Sabes por qué? Me huele a pis Chavales Puchas por... Puchas por... Puchas por... ¡Puchas por... Y le vayan con los pañatos! ¡Y puchas por cobre! ¡Y puchas por cobre! ¡Y puchas por cobre! ¡Y puchas por cobre!